¿Sí saben que es trabajar en parejas? A ver, ¿quién me dice? A ver, en el resultado todo lo reparto, todo lo divido. Acuérdense que cuando estoy con mi compañero, como soy el hijo de dos, entre los dos lo resolvemos. No, no, de verdad es uno solo lo hace y el otro le copia, ¿eh? ¿Cuánto va a haber? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, a ver, vamos a ver. Por ahí hay unos, no le llegó.